Miro la foto. A la izquierda, Joe Biden. Traje oscuro preceptivo, uniforme de hombre rico, camisa blanca, corbata listada blanca y azul, zapatos negros de piel buena y papel en las manos como si fuera un tarjetón de los que se usan en los platos para no olvidar el guión o para no olvidarte de un dato. Detrás de él, una gran bandera estadounidense. A la derecha, Benjamín Netanyahu, traje oscuro preceptivo, uniforme de hombre rico, camisa blanca con el botón del cuello abierto, sin corbata, zapatos negros de piel buena, manos entrelazadas. Detrás de él, una gran bandera del Estado Israel. Entre ambos líderes mundiales, una mesa ridícula con una planta enana y dos réplicas en miniatura de esas grandes banderas. Los miro y no veo nada en ellos, nada que tenga que ver conmigo ni con nadie, nada que tenga que ver con la vida de las personas en general, nada en absoluto, nada que tenga que ver con el miedo, con el hambre, con la sed, con las heridas y las vendas, con las criaturas o los ancianos y las ancianas. Me pregunto a cuántos seres humanos han atendido esos dos hombres, cada uno de ellos, a cuántos en asuntos de cuidados. Me pregunto si Netanyahu o Biden saben lo que es alimentar a un bebé, si se han parado a acompañar a una madre en el momento en el que amamanta o a atenderla. También me pregunto cuántos biberones han dado, cuántas papillas, si alguna vez se han ocupado de bañar a sus hijos, no el chapuzón de la piscina, sino el baño diario, el rutinario. ¿Cuántas veces les han limpiado el culo? ¿Cuántos vómitos de sus criaturas han fregado? ¿Cuántas veces se han quedado en casa porque estaban enfermos? Pero me pregunto más. ¿Han cuidado a alguna persona enferma día y noche y sin auxilio? ¿Han cambiado pañales de persona adulta? ¿Se han encontrado sin pañal ni venda de los que echar a mano en alguna ocasión? ¿Conocen la desesperación del botiquín vacío? ¿Han alimentado, limpiado gasas y heridas, acompañado en largas jornadas de convalescencia y agonía a alguien? Y más, todavía me pregunto más. Venga, ¿han manejado el alimento esos dos hombres o alguno de ellos? Hablo del alimento cotidiano, ¿eh? Adquirir lo que se ingiere, buscarlo, obtenerlo y servirlo en la mesa. ¿Qué saben del pánico que atenaza los interiores cuando eres consciente de que esa patata es la última patata? ¿Cuántas veces han pasado hambre esos dos hombres? ¿Cuántas veces han visto pasar hambre o frío o terror a alguien de su familia, por ejemplo, a sus pequeños y pequeñas o a sus mayores? Terror, frío, hambre y sed verdaderos, ¿eh? A eso me refiero. Verdaderos. Los veo sentados ahí, sentados hoy con su uniforme de ser hombres, sus banderas de ser ricos y su aplomo de ser blancos. Hombres blancos y ricos. Me pregunto, y me lo pregunto muy en serio, ¿qué cualidades tienen esos dos hombres para decidir sobre la vida de millones de seres humanos? Me pregunto, y no es literatura, ¿qué saben hacer esos dos tipos? ¿Qué cosas útiles para la vida saben hacer más allá de manejar la muerte?